Sin lugar a dudas, ustedes podrán comprobar que la educación que se imparte a través de ambas modalidades es de excelencia y que además representa una apuesta por el futuro. Varios autores dicen que se requieren 10.000 horas de práctica deliberada para alcanzar la verdadera pericia. No desperdicien ni una hora del tiempo que tienen enfrente. Yo creo que la modalidad, en este caso obligada a realizar todas nuestras actividades de aprendizaje en línea, nos debe empujar a ser creativos, optimistas, innovadores, participativos.